A las islas Sorlingas, situadas frente a la costa de Cornualles en Inglaterra, solo se puede llegar en barco o por aire. No es posible enviar o recibir una carta rápidamente. El servicio postal británico tiene previsto utilizar 50 aviones teledirigidos para entregar paquetes y cartas en las cinco islas habitadas. Habla el jefe de pruebas con drones del Royal Mail. Los aviones vuelan de forma autónoma, sin un piloto a bordo. La ventaja es que consumen menos combustible que un avión convencional. A veces tardan una semana o más en hacer las entregas. El dron puede ser mucho más rápido y eso es una ventaja, dice esta isleña. La aeronave puede llevar hasta 100 kilogramos de carga. Además de las Sorlingas, el Royal Mail quiere dar este servicio también a otras 50 rutas de entrega aérea. Ahora falta que la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido dé el visto bueno.